Y con experiencia en otros países y la verdad la aplicación es la misma. ¿Qué significa el tema del Kaizen? Bueno, la palabra Kaizen o Kaizen viene de una palabra japonesa que ya sabemos que ellos escriben con símbolos en donde es Kai de cambio y Zen de bueno o mejorar. Hemos oído hablar inclusive de la filosofía Zen, ¿no? Entonces la filosofía Zen es algo bueno. Yo un tiempo en la universidad entrené karate y también teníamos la filosofía del Zen en el karate porque ese es un tema cultural ahí de los japoneses. Entonces, pero ya en una traducción de símbolos para nosotros significa o nosotros lo hemos interpretado como mejora continua, ¿sí? Esta está basada en el pensamiento, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Si todos los días le decimos a nuestra gente que la intención de hacer Kaizen es mejorar el presente buscando ir subiendo la vara, pues vamos creando ahí el pensamiento correcto. El Kaizen significa por supuesto, significa por supuesto, significa por supuesto trabajar pensando constantemente en cómo mejorar los procesos, incluso cuando ya parecen estar perfectos, ¿no? Nosotros como agentes de cambio, hay organizaciones que les dicen Lean Leaders, otros les dicen Black Bell, otros les dicen de diferentes maneras. Al final, cada organización, al final cada organización le dice de la manera que los puede identificar. Yo los voy a englobar de manera general como agentes de cambio. La gente que hace los Kaizen son agentes de cambio. Ahorita vamos a ver los tipos de Kaizen y qué tipo de agentes de cambio podemos ser. Dice un japonés que se llama Masaki Imai, que es el presidente de Kaizen Institute, que el Kaizen significa pequeñas mejoras todos los días por cualquiera en todos lados, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo con él, pero creo que para llegar ahí necesitas una madurez progresiva del enfoque de la mejora continua. Pero, ¿cómo empezamos? Este tema lo hemos platicado en los diferentes webinars. Cada uno de nosotros viene de una organización con una cultura progresiva o de enfoque a mejora continua. Es difícil hablar para todos, pero yo trato de centrarlo y hacer un resumen. También en el tema del Kaizen, puse aquí unos bullets que nos van a ayudar a poder identificar qué necesitamos para tener esa filosofía en nuestras organizaciones y no verlos como programas. Bueno, es impulsada desde la alta dirección a toda la organización. Si no es impulsada por la alta dirección, difícilmente se va a poder implementar esta filosofía en las organizaciones. Necesita el compromiso de la alta dirección. El Kaizen dice que no es exclusivo de las áreas productivas. Uno de los errores que cometemos, los que implementamos Kaizen, somos agentes de cambio. Creemos que el único área de impacto es en la producción, porque es ahí donde hacemos transformación. Pero, ¿qué creen? La transformación se puede mejorar o empeorar con un buen diseño. Si el material no llega, no hay producción. Si el material llega dañado o las especificaciones no son claras en procesos, pues eso nos frena. Entonces, no creamos que los Kaizen solamente son en las áreas productivas. Yo les puedo decir, con mucho gusto, que he trabajado las áreas transaccionales a través de mapas de proceso y análisis. Y muchas veces el beneficio que se logra en una área transaccional, aquella que es que no hay una transformación tangible, es mayor que a veces en las transformaciones, ¿no? Entonces, metámonos en la cabeza, la filosofía del Kaizen es para todas las áreas, no necesariamente para el área productiva. Tenemos que se requiere de una autodisciplina, compromiso, involucramiento de todos en la organización. Si queremos ser una empresa de clase mundial y llegar al verdadero Kaizen, que dice Masaki, Mike, que es pequeñas mejoras todos los días, por cualquiera en todos lados, tenemos que tener una autodisciplina, compromiso nosotros e involucramiento al personal. ¿Por qué una autodisciplina? Porque no le podemos pedir a los demás lo que no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Es un tema de liderazgo. Entonces, eso se requiere también para tener la filosofía del Kaizen. No es un programa donde terminas una mejora y esperas un tiempo para la siguiente. Aquellas empresas en las que tienen un programa de Kaizen y terminan uno y esperan hasta que un tiempo para ir al otro, lo que dice Masaki y Mike es que ese es un enfoque equivocado. Las mejoras tienen que ser inmediatas todos los días. Los Kaizen son la contramedida de los problemas. Eso lo hablamos en el webinar de Cambio Cultural. Los Kaizen son la medida de los problemas. Son el mecanismo para solucionarlo. Entonces, esto es lo que es un Kaizen y los elementos principales para entrar en contexto, como siempre les digo. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la cultura del Kaizen? Quedamos que es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Tenemos problemas, hacemos planeación de los Kaizen. Habíamos platicado que ese es un mecanismo, que las metas habría que dividirlas en objetivos más pequeños y alcanzables. En los Kaizen es exactamente lo mismo. Alguna vez participé en un entrenamiento y una de las preguntas de uno de los participantes dijo, es que me asignaron un Kaizen que quieren que arregle toda la línea y que me dieron dos semanas. Pues, bajo esta metodología y bajo lo que les voy a mostrar, pues ese más bien es un proyecto y a veces es tan ambicioso por la dirección que no es sostenible, ¿no? Porque no puedes arreglar en dos semanas lo que seguramente tienes años haciendo como hábitos, ¿no? Entonces, aquí yo los invito que identifiquen sus metas, las partan, dejen objetivos más cortos para cada Kaizen y lo ejecuten en base a lo que estamos viendo y obviamente en la metodología que ustedes, que ustedes manejen, ¿no? Entonces, pequeñas mejoras que puedan ser alcanzables, que le den a la gente la oportunidad de sentir el triunfo, que puedan cerrar acciones y que sea principalmente un evento en donde sí puedas llegar al resultado, porque es muy frustrante para los participantes hacer eventos donde no pueden lograr la meta. Ahora, ¿cuántos son los tipos de Kaizen? La verdad no me quise meter en la teoría, no me quise meter en la teoría complicada de los Kaizen Blitz, Kaizen Incrementales y si nos metemos en palabras japonesas, pues la verdad, se los dije desde el primer webinar, no es mi estilo, no me las aprendo, ni siquiera me las sé. Yo lo que sí sé es que hay Kaizen formales, que son los que planeas y programas y eventualmente Kaizen informales, fáciles de ver y fáciles de arreglar. ¿Pero qué creen? El segundo requiere de una madurez cultural de excelencia. Esta imagen me gustó mucho de esta página de Consulting Group, por eso mantuve la información. La información, si se meten ahí hay mucha información de valor. Esta manera es, hay dos tipos, y yo para más fácil y que todos nos vayamos entendiendo. Son aquellos que se planean y se programan y casi todas las organizaciones empiezan así, porque el otro, el otro tipo de Kaizen, el informal, podrá parecer fácil. Dice, no, eso es fácil de ver y fácil de arreglar, pero no es cierto. Nuestra gente, si no tiene las herramientas, si no tiene el involucramiento, si no está la alta dirección enfocada, si no tienen programas para que ellos mismos hagan sus mejoras, no se les tiene confianza para hacer las mejoras, ese, ese es difícil de, ese es difícil de que lo hagan. Por eso, los primeros Kaizen que se hacen son los eventos formales y progresivamente, yo déjenme les digo que deben de migrar a ver un balance entre los formales, que son cuestiones que arreglan procesos, y los informales, que es donde la gente prácticamente está empoderada y tiene todos los medios y mecanismos para ella misma regular su mejora. ¿Qué es ese? Yo quiero pensar, y así lo transmito, que ese es el mensaje Masaki May, ¿no? Que las mejoras en todas las, por todas las personas, todo el tiempo. Entonces, ese es el segundo. La, el webinar de esta ocasión lo vamos a enfocar al primero. En los futuros webinars vamos a hacer uno del segundo, que lo vamos a, a poner a través del buzón de ideas o buzón de mejora, y también ahí tiene, tiene su potencial, porque en el primero tienes un grupo multidisciplinario, pueden ser 10, 12 lean leaders, uno por cada 100 empleados, o cual sea su, su rate, pero estamos hablando que es un grupo elite, ¿no? Somos 10, 15, 8, dependiendo del tamaño de la organización. En el otro, no, en el otro es toda tu organización. Entonces, ¿cuál te debe dar más resultado? Pues obviamente en donde todos participan, ¿no? Entonces, el segundo necesita ahí una madurez progresiva. Pero nos vamos a enfocar al primero, a los formales planeados, que ese es el objetivo de este webinar. Vamos a, a ver, el, el evento formal planeado, es aquel como lo muestra la imagen, ¿no? Tienes un problema, seleccionas el Kaizen, lo solucionas y ahí vas mejorando con una administración diaria. Eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Esa es la manera de, de ir haciendo mejoras. Pero yo los invito a que se den cuenta que pequeñas mejoras todos los días, por cualquiera, en todos lados, siempre va a ser más productivo. Pero requiere, requiere de una madurez progresiva de la cultura hacia la excelencia. Empresas de clase mundial, como Toyota, obviamente, y como muchas más, que empoderan a su gente y tienen la capacidad de mejorar su propia estación de trabajo y eliminarles desperdicio o todo lo que les interrumpe el flujo continuo, son empresas que van agarrando la excelencia, ¿no? Entonces, no, no dejen de en saco roto, como decimos por acá en México, la sugerencia de que vayan empoderando a su gente. Entonces, eso lleva consigo un cambio cultural, pero los resultados son sostenibles y mucho mayor que si tienes un grupo elite haciendo Kaisens. Bueno, en la estrategia ideal, les quiero, les quise aquí incluir cómo sería una estrategia ideal para la mejora sostenible. No, no, no quisiera ofender a nadie y es con mucho respeto. Yo les planteo esta estrategia desde mi experiencia y con el resultado muy favorable. Tiene que haber modelos, ¿no? Entonces, los Kaisen por sí solo es una herramienta y habíamos dicho que la herramienta te da un resultado único. Bueno, pero ¿cómo haces que un Kaisen se vuelva cultura y que sea sostenible? Pues cuando está sobre un plan estratégico. El plan estratégico es del corporativo dando direcciones, ¿no? Ese es básicamente, el corporativo te da la dirección y tú tienes que aterrizarlo. La literatura y mi experiencia dice que si tú generas un comité de mejora continua, oigan bien lo que les digo, un comité de mejora continua que esté involucrado el de calidad, que esté involucrado el controller, que esté involucrado, inclusive puede estar el director de la planta. Si está el comité, es un ente que se puede reunir mensualmente, quincenalmente, cada dos meses, todo depende de cómo interactúen. Pero es la alta gerencia del sitio dando prioridad y apoyando todas aquellas iniciativas. Pero ¿de dónde? Desde un plan estratégico donde el corporativo te da la dirección. Entonces, fíjense, tenemos al corporativo dando dirección, tenemos un comité que es el regulador, el comité es, también es estrategia, pero aterrizado un poquito a la táctica, es la alta gerencia del sitio priorizando y apoyando. Y entonces sí, tenemos los de la ejecución, que somos los agentes de cambio. Pueden ser los Lean Sigma, 6 Sigma, el que ustedes pongan, si ya tienen entrenamientos por colores, es toda esa gente que está haciendo ejecución. Pero ¿cómo va a alinear la ejecución? Pues en base a la información del comité y el comité en base al plan estratégico. ¿Por qué? Porque el pastel es tan grande que ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, esta pequeña estrategia o sugerencia que les doy, si no la tienen, les puedo ayudar, les puedo decir que les puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque estás trabajando desde la estrategia, no estás trabajando desde la acción. Y para poder tener acción contundente tienes que tener estrategia. Entonces este modelito se los comparto, es muy sencillo, pónganle nombre y pónganle el proceso y se van a dar cuenta cómo poco a poco van a ir mejorando su ejecución. Tenemos el siguiente slide, lo puse a manera de flujo visual, ahorita lo vamos a poner a manera de flujo funcional, el flujo visual de la excelencia de eventos Kaizen. ¿Cómo? El tema de este webinar es ¿cómo planear un Kaizen? Pero la verdad, no, yo me gusta hacer mis pláticas más integrales y no nada más es planear el Kaizen por planearlo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Empresas de clase mundial donde su gente tiene comportamientos de excelencia, dice que son aquellas personas que saben el para qué y por qué tienen que hacer la mejora. Bueno, el flujo visual empieza con junta del comité, aterrizando lo que es el alineamiento corporativo. Hay una herramienta que se llama Hoshinkanry, también japonesa, que básicamente el Hoshinkanry es una alineación corporativa con lo que vienen siendo objetivos. Aquí a manera de comparación le puse o a manera de selección puse la estrella amarilla de todo lo que se tiene que alinear en una estrategia o en una compañía. Aquí dice Business Strategy Alignment. Todo lo que se tiene que alinear a nosotros nos compete uno, que es seguramente la mejora continua. Entonces el comité está trabajando sobre ese punto en particular. Ahora, ya tienes la estrategia. La manera más efectiva de hacer transformaciones generales en un sitio es seccionando, ya sea por línea, por área, pero siempre usando un value stream. Ese también es otra herramienta, ya en futuros webinars seguramente platicaremos. Entonces fíjense, tenemos la alineación corporativa y el comité siendo ahí el interfase. Tenemos la ejecución de un value stream, el value stream es una herramienta que si viene de la estrategia nos da un resultado, que es un mapa futuro. Ahí puse a manera de ejemplo cuatro oportunidades en el mapa. Bueno, esas cuatro oportunidades, la pregunta es ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la primera? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues el comité en conjunto con los agentes de cambio pueden hacer una priorización. Tenemos cuatro, tenemos cuatro iniciativas que nos van a ayudar a transformar un área piloto, ¿sí? Por eso también en el tema de la mejora continua, empecemos por áreas piloto o áreas de excelencia. No queramos arreglar toda la planta en un día porque así no funciona y eso frustra mucho al resultado. Hacemos la priorización. En este caso, nuestra priorización está en función del impacto en el eje X y esfuerzo en el eje Y. ¿Cuáles son las que andamos buscando? Las que nos den mayor impacto con menor esfuerzo. Entonces, haciendo esta priorización con el equipo, determinamos que la estrella con el número uno es la ganadora. Ese es el primer Kaizen que queremos ejecutar. Entonces, la parte de abajo ya es el Kaizen per se, ya es la ejecución, pero es muy importante que los agentes de cambio y toda la organización sepa que cada actividad Kaizen que viene en su traducción al español es mejora continua, tiene que venir de un plan estratégico. Porque si no, entonces suena que estamos en el subidón de azúcar del mes, la iniciativa del mes, pues hoy nos toca darle a esta y no, eso no genera cultura y no genera que sea sostenible. Entonces, a ustedes yo los invito que ejecuten los Kaizen, pero que sepan de dónde vienen. Y si no saben de dónde vienen, empiecen a estructurar su estrategia, empiecen a estructurar sus eventos estratégicos, los prioricen y les puedo garantizar que eso les va a dar más resultado que si solamente están ejecutando, ejecutando, ejecutando sin conexión. ¿Sale? Ahora sí, ¿cuáles son los tres elementos principales para la planeación de un Kaizen? Yo lo pongo de esta manera, obviamente en base a la experiencia de ustedes y los tiempos puede variar. Alguna vez alguien me dijo, es mucho tiempo para hacer un Kaizen. Yo le dije, bueno, pero es poco si lo ves desde la planeación. Si queremos que el Kaizen sean eventos instantáneos, pues tendríamos que estar con la filosofía de Masaki May, pero eso implica tener un cambio cultural en nuestra gente. Si todavía no estamos ahí y tenemos que planear Kaizen, pues esta es la ruta más segura. Le llamé tres semanas de planeación. Una vez que se asigna la idea, hay que darle una planeación. Tenemos la idea, pero hay que ver cuál es el scope, cuál es el alcance, quién participaría, la logística, la comida, la sala. O sea, ese tiempo lo tiene que usar el agente de cambio, porque si no, vamos a llegar a un evento donde va a ser catastrófico. No vamos a tener alineado nada. Y yo siempre le digo a la gente con que trabajo en este tema, le queremos enseñar a la gente trabajo estándar, le queremos enseñar a la gente optimizar tiempos, le queremos enseñar a la gente mejores prácticas y a veces nosotros mismos no hacemos esa planeación. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar lo que no podemos demostrar? Entonces, tres semanas de planeación. Pueden ser dos, puede ser una, todo depende de la habilidad, de los recursos y del tiempo que le dediquen los agentes de cambio. Una vez que ya tenemos una idea más o menos definida y lo ejemplifique con el foco, pues viene la ejecución del Kaizen. La ejecución del Kaizen no es otra cosa más que poner a un equipo de trabajo con el enfoque que se le dio, buscando oportunidades y lo principal, haciendo mejoras, ¿sí? Mejoras en el piso. Por eso es que aquí vemos a la gente puliendo el foquito y haciéndole transformación, porque ese es un Kaizen. Un Kaizen que no transforma en la semana, no sé qué sea, pero no es un Kaizen. Debe haber una transformación, porque uno de los tipos de Kaizen que habla la literatura es oportunidades que ves y que tienes que ejecutar rápido, ¿no? Y de ahí viene el valor de esta herramienta versus un 6 Sigma, ¿no? Los proyectos Kaizen son de mayor fácil implementación y recurso y no necesitas, regularmente no necesitas inversión. En la 6 Sigma son eventos un poquito más metódicos que necesitan tiempo y necesitan experimentaciones y demás. Por eso es que es más popular el tema de Kaizen. Cada uno de los dos arregla diferentes elementos del proceso. No están excluidos, son, convergen a la mejora. Entonces, aquí nos estamos enfocando al tema Lean. Tenemos tres semanas de planeación, tenemos la ejecución. Todo depende de los días. Si ustedes ponen un Scope que demande mucho análisis y mucha plática y mucha implementación, van a necesitar cinco días. Si ustedes ponen Scope más pequeños, más alcanzables, seguramente con tres días lo van a lograr. Esta no es regla escrita. Recordemos que en el futuro lo que queremos es ya no hacer este tipo de Kaizen. Lo que queremos es que la gente en línea lo haga inmediatamente. Lo haga en mediodía, lo haga en un día. Entonces, también es un tema de ir reduciendo el lead time de los eventos. Y bueno, cerramos el evento, encontramos las oportunidades, se hicieron mejoras, pero no todo se puede hacer en la semana. Hay documentación, hay implementación, hay cascadeo, hay entrenamiento. Bueno, hay un concepto que se llama, en inglés me gusta mucho que es 3 days action list. En español son 30 días de cierre de acciones. ¿Para qué? Para estabilizarlas, para implementarlas y lo principal para ver el beneficio. Entonces, estos son los tres elementos de un Kaizen estándar. Como les dije, yo tengo más de 15 años haciéndolos, los he podido hacer en el extranjero y los he hecho internamente aquí en México muchas veces y el resultado, si seguimos estos tres pasos, el resultado está garantizado. Ahora sí, para aquellos ingenieros que les gusta ver un diagrama funcional, los que no son tan visuales y les gusta más el tema de flujo, bueno, les comparto este pequeño flujo que es un resumen del slide anterior. Tenemos un comité de mejora que prioriza actividades en base a una estrategia global. Una vez que ya se encontró una oportunidad, pasa a la gerencia donde se tiene que hacer la transformación y esa gerencia tiene que ser el champion, ¿no? Tiene que ser el que impulse, el que quiera hacer la mejora porque es el área de beneficio. Ya que aceptaron, porque aquí todo esto es de aceptar, no podemos estar haciendo Kaizen a fuerzas, no podemos, decía por ahí en la semana de un webinar que me conecté, me decía atinadamente el expositor, no puedes ir a la casa de alguien a querer arreglarle su closet. Siempre tiene que haber un acuerdo del área. Entonces, ya que está el área de acuerdo, pues hay un recurso asignado que son los agentes de cambio. Puede ser de la misma área o puede ser de otra área. Ese agente de cambio, su función es aterrizar el alcance con el dueño del proceso y con la gerencia gestionar los recursos y autorizar el alcance. Esto vía un charter, le llaman, o un documento en donde se plasme cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es la agenda, qué funciones o participantes deben de estar para asegurar ese objetivo. Una vez que la gerencia champion lo autoriza y se lo comparte al director del sitio porque, acuérdense, no podemos mejorar la casa de los demás, todo el mundo tiene que estar en acuerdo. Cuando se tienen esas dos autorizaciones, bueno, se hace una comunicación. Es importante y eso se los quiero enfatizar. A veces los Kaizen los hacen un grupo selecto y solamente ellos saben y va un auditor y le dice, oye, ¿has sabido de alguna mejora últimamente? No, no sé. Oye, me dijeron que aquí te arreglaron. Ah, yo vi a alguien pero yo no sé. Entonces, yo les, les, los invito a que la comunicación sea parte, sea parte importante del proceso antes de empezar, ¿no? Aquí hay una línea punteada vertical roja. Antes de esa línea son las tres semanas. Perdónenme, aquí se me faltó que el champion tiene que confirmar a los participantes. uno de los errores más recurrentes es no, no hay un enfoque claro, por tanto, no hay participantes o funciones requeridas claras. La gente ve esto como moda y dice, no, yo no puedo y entonces llegas al día del evento y ¿qué crees? No tienes a los participantes y no tienes el enfoque. Entonces, desde ahí estás planeando para fallar. Tienes este es un Q-Gate en cual es no sé si se perdió el audio o soy el único que no escucha. No, creo que algo le pasó a su conexión. Ok. Y yo tampoco lo escucho. Desconectó, ya no sacó de la sesión. Ahí está ya. Sí, porque ya podemos hablar nosotros. Ya. No sé si me sacó el internet o qué pasó, pero ahí están. Ya, ya estamos. ¿Y aquí andamos? ¿Siguen viendo la presentación o qué ven? Listo, acá estamos. Estamos viendo a ti. solamente estamos viendo los nombres de los participantes. Híjole, ya que estaba bien animado me cortó esto. Ahí va, de nuevo, perdón, es un evento en vivo. Ya que nos habían autorizado el presupuesto. Sí, hijos, no, bueno, estábamos en la pista de despegue, pero quiero hacer esa analogía. Quiero hacer esa analogía del avión. ¿Por qué? Porque el piloto, aunque tenga 10 mil horas de vuelo, ellos no dejan de hacer sus checklists. Ellos no, 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 no dejan de verificar contra un documento. Ese es su trabajo estándar. ¿Por qué? Porque con eso aseguran la funcionalidad y su Q-Gate es cuando ellos dicen B1, B2 y rotar es porque tienen todo en verde. Antes de ese momento si ellos ven algo tienen que abortar. Bueno, en los Kaizen con su correcta dimensión es exactamente lo mismo. Si dos días antes no tienes los elementos confirmados y no tienes a la gente, no tienes la sala, no te confirmó ahí recursos humanos, la comida, pues la verdad aborta porque entonces vas a ir a, vas a ir a un evento que va a ser un fracaso y que más que ayudar en la cultura va a dejar un precedente, ¿no? Entonces, ya que tienes ahora sí haces la ejecución, la ejecución de uno a cinco días, haces el reporte del evento, cierras el evento y haces la implementación. Ese es el diagrama de flujo así muy general de forma funcional versus el otro visual. Ahora sí, vámonos a los elementos claves por cada etapa del Kaizen. ¿Cuáles son los elementos claves de cada etapa del Kaizen? De izquierda a derecha en mi pantalla, las tres semanas hay tres puntos claves no limitados a, es el checklist de planeación, definir roles y responsabilidades y armar un equipo de excelencia multidisciplinaria. Eso, esos son los tres elementos que no pueden faltar. Obviamente, la hoja del evento, lo que llaman el charter donde platicábamos que viene todo el compromiso, viene el alcance, los participantes y firma, ese lo pueden hacer ustedes en base a sus formatos y a su cultura, pero principal, durante esas tres semanas, una vez que ya tienes definido el alcance con el champion, camina en el proceso para clarificar el alcance. Tú como agente de cambio o como participante, no esperes a llegar al Kaizen para ver qué se ocurre, ¿no? Ahí es donde entra la disciplina y el compromiso. Vayan, caminen, vuélvanse el producto para ver las oportunidades y obviamente comunicación al sitio. Ya hicimos la planeación, ya tenemos esos tres elementos, ahora sí viene la ejecución. Bueno, les voy a compartir un decálogo que va a simplificar mucho la ejecución. hay una implementación en el área, lo que viene siendo el Kaizen y hay un plan de acción de 30 días, que es lo que habíamos dicho. Ese es bien importante que en la ejecución se clarifique. No podemos avanzar si no está esa información. Camina el proceso con el equipo, ya estamos hablando aquí del día uno, empecemos con la agenda, hagamos entrenamientos, caminen el proceso con el equipo para que el equipo empiece a ver las oportunidades. Si los entrenas en siete desperdicios o en los ocho, si les dices el scope, si les dices cuál es el objetivo de la sesión y los llevas a caminar al piso al Gemba, te puedo garantizar que ese equipo mentalmente lo estás dejando en donde a ti te conviene para poder hacer la mejora. El flujo de un evento Kaizen es determinas el estado actual o el baseline, haces el análisis sobre ese baseline buscando el valor y quitando lo que no te agrega valor, todo lo que interrumpe el flujo continuo, todo lo que te ha dado problemas, todo lo que tienes identificado como oportunidad y en base a ese análisis determinas el estado futuro. El estado futuro es aquel que después de cerrar todas las acciones debería de estar pero durante la semana el Kaizen se recomienda ampliamente que hagas transformaciones si estás hablando de un Kaizen en una línea de producción pues identificaste que moviendo una mesa y poniendo un equipo pintándolo haciéndolo poniendo una lámpara le vas a mejorar te invito a que lo hagas regularmente es el tercer día eso genera mucho mucho engagement con el equipo y manda el mensaje de que va en serio por eso es muy importante tener al equipo on board a la alta dirección y al champion no se les ocurra ir a quererle mover a una línea sin avisar al dueño del área porque es como si quisieran arreglarle el closet de su casa pues eso no está bien terminamos el evento entregamos hacemos un reporte final y la celebración a algo que genera mucho engagement y genera mucha mucho entusiasmo y permite que la gente quiera seguir participando es la celebración yo personalmente les recomiendo ya sea que hagan una cena un día antes o el día del evento están en una sala traigan la comida especial y al final del evento regálenle a la gente una playera con un logo y que diga team member kaizen la bandera de su país algo que sea un diferenciador que cuando la gente se lo ponga los demás le pregunten oye pues esa yo no tengo de eso yo quiero ah bueno pues tienes que participar en un kaizen y entonces ustedes como agentes de cambio van generando ahí una expectativa muy positiva que permite que cuando ustedes le digan a alguien más oigan necesitamos trabajar en en esta área la gente quiera trabajar ¿por qué? porque a todos nos gusta que nos reconozcan pasiva o activamente y en este caso una playera un USB una taza o algo que sea un diferenciador que obviamente no lo deben de tener los demás porque si no entonces ya se convierte en un regalo común y la gente ya no va a querer participar ese es un pequeño tip y luego ya vienen los 30 días de implementación hay que entregarle ustedes son facilitadores los agentes de cambio el error que cometemos en las organizaciones son que a veces creemos que el agente de cambio que hizo la actividad es el que tiene que cerrar todas las acciones y no, no funciona así para que sea sostenible el agente de cambio tiene que compartir la información al dueño del proceso porque al final del día él es el que se queda con el beneficio y tiene que ayudarlo a darle seguimiento para que simplemente y se pueda lograr la productividad deseada o el fin del Kaizen hay que hacer go and see de resultados con el comité de mejora continua en el área ¿qué quiere decir? bueno quiere decir que una vez al mes o por Kaizen dependiendo la disponibilidad de su alta dirección lo lleven al área y le digan mira aquí había una mesa aquí había una máquina aquí había un defecto hicimos esto hicimos aquello esta es la mejora ¿para qué? eso genera en todos los sentidos genera muy buenas condiciones la gente se da cuenta que la alta dirección está comprometida la alta dirección calibra la manera en la que ustedes están haciendo un Kaizen que eso es lo más importante la calibración y lo principal impulsa y remueve las barreras para que lo sigan haciendo entonces el Go and See en inglés que es ir a ver no lo dejen empresas de clase mundial tienen un día del Kaizen tienen la semana del Kaizen tienen todo referente a un Kaizen ya sea para llevar a la dirección para llevar a los invitados para llevar a la misma gente pero es muy importante ir al área donde se está haciendo la mejora y los resultados van ya después de los 30 días ya trabajamos un par de gente en la planeación mucha gente en la ejecución y otro grupo de gente en la implementación es mucho trabajo bueno demanda que calculemos adecuadamente los ahorros y el beneficio ya pueden ser hard o sea dinero constante y sonante que la el área de controlling pueda decir si es cierto o soft que diga bueno no me dio dinero pero no no gasté de más o los cost avoidance no dejé de gastar porque ya había ya lo tenía en base a este Kaizen entonces estas son las tres etapas de la planeación cada una demanda roles y responsabilidades cuáles son los roles no perdónenme cuáles son la la checklist vamos a empezar por checklist y luego vamos por los roles este es un es un checklist muy muy sencillo se los comparto no es regla escrita cada organización puede puede generar el suyo aquí lo que dice es que tenemos que tener los roles quién es el facilitador quién es el agente de cambio quién es el dueño del proceso el champion la dirección quiénes son los del equipo la comunicación y cualquier otra y por el lado acá donde dice tiempo tenemos un menos tres son pues menos tres semanas menos dos semanas menos una semana el día del Kaizen ¿no? y qué tenemos que asegurarnos bueno tenemos que asegurarnos qué actividades es las que hay que hacer qué es cada actividad y quién la tiene que hacer porque pareciera que un Kaizen es sencillo es juntar a la gente y trabajamos pero no el Kaizen demanda una planeación y una y una calibración y una alineación entonces de los de los elementos más importantes aquí del uno dos tres de este tópico que es la planeación pues es identificar al proceso o el área del Kaizen preparación del charter contactar al dueño del proceso coordinación de la planeación planeación de la logística llámese asegurar papelería post-it rotafolios diplomas reconocimientos etcétera ¿no? y la solicitud del equipo entonces si se fijan aquí lo único que estamos haciendo es trabajo estándar como los pilotos ¿no? ese es nuestro checklist de despegue los pilotos verifican todo antes de despegar pues nosotros verificamos también esto antes de ejecutar ¿cuál es el paso dos de esta de la de las tres semanas de planeación roles y responsabilidades es muy importante que todo mundo sepa cuáles son sus roles cuáles son sus responsabilidades porque si no lo sabemos desde ahí está mal ¿cuál es mi comportamiento esperado? pues ese es tu tu responsabilidad y tu rol dice que el el comité Lean es el que genera la estrategia para la cultura la gerencia planta si no está en el comité es remover las barreras y definir los apoyos requeridos el agente de cambio es apoyar al proceso en la implementación y en los 30 días obviamente en la ejecución las gerencias aquí es bien importante asegurar los recursos y remover las barreras para que la ejecución de los Kaisen sean óptima ¿cuál es la responsabilidad del proceso o dueño del proceso? asegurar el alcance fíjense el dueño del proceso es el que va a asegurar el alcance ¿dónde empieza? ¿dónde termina? plasmarlo en el documento que ya habíamos hablado e implementarlo no es el agente de cambio no es el lean leader no es el 6 sigma es el process owner él es el que tiene la responsabilidad de llevarse estas tres tareas y los participantes es participar activamente con mente abierta y pensamiento de agente de cambio si nosotros sabemos que Juanito Pedrito siempre anda del lado oscuro de la luz pues ¿para qué lo llevas son Kaisen va a ir a echar hate y más que ayudar va a decir ¿por qué no? entonces tenemos que como gerentes de área si ustedes son los gerentes de área o ustedes son los agentes de cambio siempre busquen poner a la gente de la posición correcta con la actitud correcta para que podamos hacer la transformación y aquellas personas que de repente no nos ayuden pues solito se va a jalar ¿no? solito la gente los va a jalar para allá el paso 3 es dice aquí la transformación el equipo es la ¿qué dice? perdónenme el equipo de transformación la base del éxito puse una nota que dice el trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común lograr resultados sobresalientes bueno esa es la esencia del Kaisen es construir sobre las pequeñas ideas de 10 integrantes y no sobre la big idea de una persona aquí estamos trabajando en equipo y todos aportan y todos son importantes y hay unos roles que yo les bueno en los equipos hay roles también y yo el equipo ideal para mí es de 8 a 10 personas eso es un equipo manejable cuando tienes equipos más grandes se complica cuando tienes scopes más grandes se complica yo mi invitación es a que hagan equipos de 8 a 10 personas siendo uno el agente de cambio facilitador del evento uno ojos frescos que es el que pregunta como niño a veces en los procesos tenemos cegueras de taller o a veces no queremos verlo pero llega el ojos frescos y te dice oye porque está ese ahí y no allá a chirrones entonces el agente ojos frescos no necesariamente es del área es más podemos invitar a los contadores podemos decirle al contador oye te invito un kaizen oye pero yo ni siquiera soy ahí del área de transformación no no importa la función tuya es ser ojos frescos tú vas a ser el que va a preguntar las cosas no obvias o obvias o vas a preguntar como niño ¿por qué? porque no tienes relación entonces los ojos frescos hacen una función puede ser uno pueden ser dos pero yo recomiendo uno tener dos expertos del proceso ¿cuáles son los expertos? la misma gente del área queremos hacer transformaciones en las áreas y no involucramos a los operadores o a la gente que está ahí si es un evento transaccional pues la gente que lo hace entonces podemos invitar a dos entre el experto y el ojos frescos ahí se genera una riqueza de discusión que no tiene que no tienen idea esos dos son los que realmente hacen la transformación porque le abren la mente a los demás y luego tenemos soportes de área de ingeniería bueno sabemos que si son líneas de producción o son áreas pues necesitamos gente que tenga la capacidad de dar datos y estadísticas y demás entonces necesitamos gente de ingeniería pero como también en los Kaizen necesitamos gente de acción llámese vamos a mover cosas y también gente que tiene muy buena idea que son los nivel técnico pues yo los invito a que si estamos en una línea de producción invitemos a dos o tres técnicos del área y con eso tenemos un equipo de ocho a diez personas con un scope definido alcanzable planeado y que creen vamos a tener un vuelo sin problemas porque cualquier situación la vamos a resolver ahí está el equipo pasamos a la ejecución esos son los tres elementos claves de la planeación aparte hay muchos más pero bueno eso es lo clave luego viene la ejecución la ejecución es les dejo este decálogo este decálogo dice involucra al experto y a los ojos frescos del proceso abandona la idea las ideas fijas piensa fuera de la caja aporta ideas disruptivas construye las pequeñas ideas de diez integrantes y no la gran idea de una persona recorre el proceso vuélvete el producto busca el cómo sí de las cosas y no te quedes en el cómo no cuando hables hay mucha gente que te dice por qué no va a funcionar yo siempre les digo no me digas por qué no va a funcionar dime qué tienes que hacer para que funcione no busques la perfección en un solo golpe gana el 50% de la oportunidad si ya sabes que tienes una oportunidad grande pues pártelo a la mitad no forces al equipo arreglar todo en una sola exhibición ejecuta los just do it inmediatamente o sea si ya viste que hay una oportunidad ejecútala haz micro experimentación como mecanismo de aprendizaje durante y después del kaisen que es una micro experimentación pues no es otra cosa más que ejecutar cambios y aprenderás te podrás equivocar pero aún así aprenderás busca la causa raíz en los problemas para encontrar una solución definitiva y la mejora continua es infinita este es el decálogo del espíritu del kaisen no seamos como los de la imagen que dicen no gracias estoy muy ocupado ya le tienen ahí la solución pero ellos están muy ocupados es importante que este decálogo lo vean durante la ejecución y a la gente la lleven a este nivel y luego viene la implementación bueno no me quise meter a explicar qué herramientas hacer en un kaisen porque podemos hacer kaisen de TPM SME de Value Stream de lo que ustedes quieran pero vamos a globalizarlo ya estamos haciendo la herramienta seguimos la metodología hay que implementar las acciones de eliminación de desperdicio ¿por qué? porque eso básicamente es el plan do check act que es el ciclo de la mejora continua y es de suma importancia hacer la implementación en el área durante la semana del kaisen de las actividades puse una imagen muy sencilla ¿no? ¿qué dice? el señor este cargándola si tenemos líneas de producción donde la gente carga de un lado a otro pues todo esto es fatiga eso es tiempo es esfuerzo innecesario si en el kaisen agarran y dicen oye me di cuenta que si aquí mismo hacemos este patín podemos hacer ese trabajo con menor esfuerzo adelante háganlo esa es la esencia del kaisen la esencia del kaisen no es agarrar y decir vamos a cambiar la máquina para tener más producción o más capacidad no eso no es kaisen eso es otra cosa ¿sale? y reconocer a los participantes con un regalo y una cena celebración ya lo habíamos platicado eso es muy importante el punto 3 es hacer tu tu plan de acción que tu entregable que tu entregable al momento de cerrar con la dirección y con los participantes sea un plan de acción un diagrama de GAN claro y si no está claro los siguientes días lo clarificas pero que si diga que tiene que hacer quien y en que tiempo y previa para hacer la priorización ¿cuál es la priorización? andamos buscando aquellas actividades que nos dan mucho impacto poco beneficio y queremos mover o dejar a un lado aquellas que nos dan poco impacto pero mucho esfuerzo ahora no quiere decir que sean actividades malas lo que quiere decir que seguramente son proyectos o son otros Kaizen por eso demandan mucho esfuerzo y no sabes que tanto beneficio es entonces estos 3 elementos de la ejecución este es el entregable de un Kaizen ¿cómo lo ejecutan? pues dependiendo de la herramienta en los futuros webinars ya hablaremos muy en particular por ejemplo trabajo estándar TPM vamos a hablar y ahí si ya ya podemos entrar en un detalle de que por ejemplo para un mapa de procesos transaccional empezamos con un y luego con un brown paper y luego le hacemos un mapa de procesos actual etcétera pero eso ya es muy puntual nos vamos a la última sección también para ya ir cerrando 30 días de implementación habíamos quedado que el dueño del proceso es el que tiene que hacer la implementación ¿por qué? con apoyo del agente de cambio ellos dos son los que hacen la implementación pero principalmente el dueño del proceso ¿por qué? porque él es el el encargado de la implementación y él es el que se queda con los beneficios ¿sí? y también se tiene que asegurar que la mejora es sostenible ¿por qué? porque él está en el área si le haces más productivo su proceso pues él se beneficia entonces ahí si entra el tema de que si ya no quiere hacerlo pues ese es otro tema a discutir pero normalmente los agentes de cambio que se involucran desde la planeación definen el scope definen el scope determinan al equipo participan en el Kaizen o participan apoyando es gente que va a implementar porque estás involucrándola ¿no? ese es el paso uno de lo más importante después de la implementación del Kaizen paso dos habíamos dicho go and see del resultado con el comité hay que ir a mostrar ir al piso con respeto a que nos muestren en japonés hay una palabra que se llama genchi genbutsu que es go and see for yourself es ve tú mismo a verificar el genchi genbutsu hay una literatura que después voy a también generar que son las 3G más K esta es una de esas G este mecanismo asegura la correcta implementación de las acciones muestra el compromiso de la alta dirección motiva y eleva la moral del personal y los participantes del equipo empresas de clase mundial tienen este mecanismo hay empresas que lo hacen una vez al mes y hacen como un tipo tour y ven cuantos Kaizen Kaizen blitz que son los planeados o Kaizen incrementales tipo buzón de ideas y de esa manera están viendo cómo va su organización y qué tanto van mejorando y ahora sí el secreto de los Kaizen para que nos sigan apoyando las organizaciones es muy sencillo el dinero el secreto está en identificar los ahorros totales en las mejoras les puse un ejemplo ustedes hicieron un Kaizen optimizaron tres posiciones por turno en una línea de alta producción baja mezcla que quiere decir que son puros high runner corre a 100 por hora con 30 personas por turno el día son 21 horas y también como optimizaron ahí funciones se incrementó la velocidad porque rompieron el cuello de botella entonces hacen 110 unidades por hora bueno agentes de cambio que no venden bien su resultado se quedan con la punta del iceberg y la punta del iceberg es pues quitamos tres posiciones no las retiran o las reubican y que creen finanzas no ve el ahorro entonces fíjense del trabajo que se hizo finanzas no ve el ahorro y normalmente los financieros por aquí veo conectado a mi amigazo Alejandro Cantú que le mando un saludo que dicen no pues este pues cual Kaizen asiste como 20 yo sigo viendo el mismo gasto y tienen razón porque la gente no se retiró la rotación no la absorbió la movieron a otra área si hiciste más productiva esa línea pero esas tres posiciones la moviste a otra área y no se mejoró no se ve el ahorro bueno voy a manera de venta no vamos a le llamo aquí el iceberg del resultado no te quedes con lo de arriba profundiza en el resultado cuando tú tienes vamos a ver los datos son 30 personas por turno velocidad 100 unidades por hora son units per hour UPHs productividad 3.33 como la sacan la velocidad entre la gente son 3.33 unidades por persona por hora hombre total del personal en esa línea 90 personas producción por día 2100 de donde sale pues de la 100 por hora por 21 horas son 2100 en un área de 100 metros cuadrados eso es el baseline pero si el agente de cambio no vende el resultado el financiero o la dirección se queda con que no pues no hubo resultado no hubo mejora y aparte ahí se ve el gasto sigue estando y tienes razón bueno un agente de cambio muy bien entrenado en el tema financiero ve todos los los métricos que quedó después del Kaizen 27 personas por turno una velocidad de 110 unidades por hora una productividad de 4.07 un total de personal de 81 y una producción por día de 2310 unidades en un área de 90 bueno ahí les va el lenguaje de los gerentes y el lenguaje de las direcciones son porcentajes si tú vas con el financiero una vez que ya viste todo esto y te aseguras en mover las tres posiciones baja la gente no la vas a correr es la misma rotación las absorbe y vas y le dices oye hice una mejora del 10% en tal línea y podemos sacar 10 piezas más por hora y en el total del día 210 el financiero te va a decir cada pieza me cuesta 2 dólares 3 dólares 10 dólares le puede poner un número entonces va a decir inmediatamente ¿sabes qué? 210 piezas a 10 dólares son 2 mil dólares de ahorro por día ay caray no si está bien oye mi productividad de 3 unidades por hora hombre ¿qué quiere decir eso? la gente hace 3 unidades por hora hombre ahora la gente hace 4 o sea es 22% más productiva el financiero va a decir ah canijo ¿cómo hiciste eso? pues fácil es más producción con menos gente la productividad sube la gente el estándar dice que con 3 el producto se paga con 3 bueno el producto se paga con 3 unidades por hora hombre pero tú estás haciendo 4 ¿qué crees? esa unidad adicional es ganancia y es 22% en productividad el espacio muchas veces minimizamos el espacio 10% pero de cachito en cachito al final del año fiscal ya tienes un espacio que no tenías para un proceso nuevo para una línea nueva o simplemente para organizarte mejor en tu espacio y que te dé productividad 10% las plantas tienen costo por metro tienen costo por hora tienen costo por producto el éxito de ustedes como agentes de cambio es que sepan cuál es el costo y rápidamente ustedes agarren y digan 3 por 4 12 tantos metros por 5 y al final dan un número apabullante y lo único que tienen que asegurarse es que esas 3 posiciones no se contraten y que la rotación las absorba y fíjense solamente son 3 posiciones y rompieron un cuello botella todos los ahorros ahorras además en gasto variable ¿por qué? porque tienes 9 personas menos esas 9 personas usan comedor usan transporte tienen prestaciones usan papel en el baño usan servilletas usan jabón todo eso es variable el éxito es que sepas cuánto te da un ahorro ¿sí? entonces yo los invito a que siempre tengan en mente el iceberg de resultado no se queden con la punta no se queden con las 3 personas bajen para abajo y incrementen su capacidad financiera su capacidad o conocimiento financiero apóyense en los financieros yo estoy seguro que los financieros van a estar muy contentos de que ustedes vayan y les pregunten y aprendan el costo de sus procesos ¿para qué? para que puedan vender el resultado cuando ustedes venden este resultado ¿qué creen? generan engagement en la dirección generan ahorros y si ponen un mecanismo de seguimiento para asegurarlo están haciendo más productiva su planta espero que la sesión y disculpando que otra vez nos excedimos un poquito en el tiempo haya sido de provecho déjenme les pongo para que externen con todo gusto el que se pueda quedar yo no tengo problemas el que tenga que retirarse agradezco el tiempo pero en este es el momento que me gustaría para ver si alguien tiene una pregunta sugerencia duda con todo gusto ya pueden activar sus micrófonos ahí estoy viendo a nuestro amigo el señor José Luis de Querétaro que siempre se conecta muchas gracias ahora si pregunta si pueden desactivar su micrófono y preguntar o todavía están bloqueados están bloqueados yo creo no no les escucho alguien que quiera compartir una pregunta o comentario sugerencia con todo gusto ok si no hay si no hay preguntas pero yo creo que sí a ver no sé si sea un tema de no sé si sea un tema de 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 la configuración este a ver dice mute all yes a ver un segundo se me hace que no se están podiendo desconectar voy a voy a dejar de compartir pantalla para que esto sea más fácil ahí estamos no ese no es no no los escucho este algo está sucediendo a ver ahí está si me escuchan pero ya no los escucho déjenme a ver alguien que intente desactivar su micrófono y me diga si se puede si si habla o no no verdad ah ya sé que ya 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 a ver ahí ahora sí ahora sí francisco ah discúlpenme discúlpenme porque este este sistema me novatea y de repente le fallo pero para todos aquellos que se quieran quedar unos minutos a conversar yo con todo gusto aquí estoy intenté poner la perspectiva de cómo hacer un Kaizen y desde mi experiencia ya la ejecución per se depende de la herramienta y del alcance obviamente pero estas son situaciones generales que espero les sirvan a todos si francisco buenas tardes remundo herrera de nuevo laredo buenas tardes francisco este gracias por la por la presentación esto esto muy completa yo solamente también trabajo con con Kaizen solamente estoy iniciando en la compañía donde trabajo solamente mi duda es cómo cómo administras los Kaizen en sí este ya para irlos digamos formalizando sus resultados haces un archivo donde pones tipo presentación cómo cómo administras tú cómo costumbres administrar los diferentes Kaizen que va realizando sí mira tenemos no lo no lo mencioné ahí pero hay una junta semanal con los lean leaders y se van planteando los diferentes Kaizen que solicitan y va como una lista de ejecución y en base a esa lista de ejecución pues vas viendo el trabajo estándar oye a este ya le empezamos y ya ya tengo el recurso y es como si estuvieras haciendo una producción en línea no sabes cuál es el siguiente y siempre tienes por lo menos unos dos o tres al frente nuestro en mi caso nuestro compromiso es hacer uno o dos por mes y siempre tenemos un tenemos un inventario de actividades de mejora que nos asigna el comité pero eso no quiere decir que en algún momento alguna urgencia te mueva la prioridad y ahí es donde entra también el equipo pero si se administra con un Excel como si fueran tareas y así le vas dando y vas haciendo el trabajo estándar y también haces tu matriz de recursos y áreas o sea es como si fueras viendo qué necesitas pero sí atrás de toda la administración de un Kaizen hay todo un archivo también muy bien gracias no a tus órdenes quiero agradecer quiero agradecer a todos los que se conectan de fuera de México para mí es todo un placer y un orgullo muy personal que nos confía en este tiempo y espero que cada vez que platiquemos genere ahí algo de valor para ustedes aprovechando el espacio Francisco también una segunda pregunta fíjate que yo inicié con la cuestión de los Kaizen a partir de un análisis de BCM el cual pues me dio al equipo nos dio digamos nos reveló muchos desperdicios los cuales iniciamos a atacar en Kaizen como tú sabes durante este último tiempo la mayoría de las compañías hemos estado paradas por la cuestión de la contingencia durante la contingencia salieron algunos detalles porque seguimos trabajando home office durante la contingencia salieron algunos detalles de algunos procesos que necesitan mejora pero como estamos a distancia yo lo que he estado haciendo y corrígeme o dame tu opinión acerca de esto lo que yo he estado haciendo es una vez que tengo al equipo ya reunido a través de conferencia yo hago un diagrama de flujo donde indicamos todos los pasos del proceso que estamos revisando lo hago como si no existiera para que todos llevemos el mismo digamos como si fuéramos a hacer algo en sí pero ahora sí que virtual para que todos estemos de acuerdo en que así lo hacemos y en un lado del diagrama de flujo yo estoy poniendo las debilidades que estamos viendo cada quien y hay mucha participación de los involucrados entonces dentro de esas partes pues yo ya empiezo a ver que necesitamos hacer un estudio que necesitamos tomar más datos que necesitamos hacer X o cual acción para planeándola para cuando regresemos esa parte puede ser digamos también un origen a un Kaizen sí de hecho hace que unas dos o tres semanas hicimos un workshop tipo Kaizen virtual y la planeación fue la misma hicimos la agenda revisamos el alcance aquí lo que yo te recomiendo es que te que uses herramientas virtuales ya sea el Google Classroom o el Drive o yo uso he estado usando el Mentimeter el Mentimeter te ayuda a priorizar te ayuda a hacer afinidad te ayuda a hacer lluvia de ideas este muy eficiente entonces como dices no podemos parar la actividad si si estamos un poco parados y no no estamos trabajando pero aún así podemos hacer Kaizens virtuales obviamente con scopes o con enfoques más reducidos pero si si es posible y así como lo estás haciendo tú yo creo que mucha gente también ok muy bien gracias sí muchas gracias para los que me preguntan la presentación se las voy a compartir por correo donde se registraron y también por el WhatsApp para mí todo lo he comentado el material el material que yo les muestro que yo les presento es desarrollado todo desde mi enfoque cuando agarro imágenes de alguna página le dejo el copyright porque no es la intención lucrar con él en un momento más subo a la plataforma de YouTube esta sesión esta se queda grabada en Facebook y les comparto la presentación Francisco una pregunta más rapidísima adelante Diego trabajo en la empresa NUCO en Monterrey Nuevo León el grupo digo no es directamente el tema el grupo de WhatsApp es únicamente para este webinar o cuando vayas a dar webinars o algo lo publicas en el mismo grupo mira tengo tengo dos mecanismos bueno tengo varios mecanismos de comunicación hay un grupo que se llama el que les mostraba el cambio mejora cambio cultural ahí la intención es compartir información tengo este grupo que ya somos más de 100 personas donde le cambio el título del webinar y la intención es nada más compartir la información del webinar este y el otro si es la intención es compartir información publico la confirmación en las páginas de LinkedIn en Facebook este y pues básicamente entonces para los que están en los grupos les pido mucha paciencia yo sé que de repente nos llenamos a poner información pero si les interesa seguir recibiendo esta y estas invitaciones ahí por ahí es donde las voy a mandar mi estadística dice que la mitad bueno 30% de la gente que de ustedes que participan es por WhatsApp otro 30% por LinkedIn recomendaciones y lo cual agradezco también es un 15% más o menos y el resto es de Facebook entonces hay de todos lados perfecto muchas gracias muchas gracias en este momento despido la transmisión en Facebook agradezco a todos los que nos ven les quiero comentar que por ejemplo el de 7 desperdicios ha tenido muy buena aceptación en la red se los agradezco despido la transmisión en Facebook y a ustedes que están aquí conectados también le corto la acción agradezco mucho y la siguiente semana por ahí entre el sábado y domingo publico el siguiente webinar se vale que me manden un mensaje y me puedan decir si les interesa uno en particular con todo gusto lo desarrollamos y lo platicamos aquí no es la intención no es una masterclass no es un entrenamiento no es una certificación pero yo considero que puede generar valor la información que les comparto ok pues muchas gracias saludos a caras conocidas que ya veo agradezco que se conecten y a todos los que de fuera del país y también de aquí del área metropolitana de Monterrey muchas gracias nos vemos la siguiente semana gracias 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 no gracias a ustedes gracias saludos por la invitación un gusto muchas gracias 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 muchas gracias gracias Gracias.